¡Suscríbete al canal! yo , me he 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 y 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 Alana-alana del Pagibig Marang-madang ng inandang Nasaan di kami skin O-o-e-den, o-e-den, 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 pinagada Lodada na pagkala bagi Ayilang si baterya ang naguna adenang magkasakadah Sa masigaya bangunan So tadal minsan aki na nalipatan nalipatan Di kumambi nila Di kumambi nila Gitarak ko tayo Ayo ang-madang ng inandang kanan Tak kudara babesipaterya Kedapon mundho lah suka Sari-sari kemampil makan ma gluda Angkala tayata y 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